Mira, no temeré, no podrá, porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija. Y hoy soy cabeza y no cola, hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. No me ha quitado el tonelá, porque Dios me hizo su hija y coló y no cedió. Él me hizo correrera juntamente con él y me ha dado el poder para dar, desatar y declarar una palabra. Que cambie tu generación y hoy declaro que él te devuelve lo que te robó. No me apodero de lo que a mí me pertenece, no me ha quitado el tonelá, porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija. Y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo, pero tengo odio. No me apodero de lo que a mí me pertenece, no me ha quitado el tonelá, porque Dios me hizo su hija y coló y no cedió. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos.